todo se encuentra listo para empezar las sillas las pantallas el podio para los regidores la banda de guerra la banda santa cecilia e incluso doña chonita que muchas veces fue a pedir apoyo a la presidencia y según ella nunca encontró al alcalde ella espera esta mañana por lo menos verlo aquí para venderle unos churritos y una gelatina íbamos a la presidencia y nunca nos ayudó fui pero nunca estaba nunca se dejó ver la cara mientras tanto los primeros espectadores comienzan a llegar como no son funcionarios prensa ni amigos sus lugares comienzan en la fila número 9 a pesar de haber llegado dos horas antes de comenzar el evento perfectamente estamos mirando muy bien aquí las pantallas de pronto y de manera espontánea el pueblo se desbordó en el lugar ayudados por uno que otro camión de ruta por supuesto de dónde vienen del valle de san isidro de dónde nos acompañan el día de hoy de aquí de fresnillo espíritu santo vengo de aquí de la estación de la estación san jose camiones camiones y más camiones tenemos aquí en el centro de convenciones vamos a ver si toda la gente que vino con ellos alcanza a llenar que esperan el día del mes quite el no pues un programa sí ya llegó el alcalde hemos hecho una invitación es un evento modesto pero sí con la importancia que reviste el importar el informarle a la gente las actividades realizadas durante este tercer año en donde concluye la administración el día de hoy a pesar de la algarabía de la marcha de zacatecas y de la llegada del alcalde el recinto aún luce muy muy vacío acaba de concluir la marcha de zacatecas acaba de entrar el alcalde estamos a punto de empezar con algo así de 40 45 minutos de retraso este primer informe de gobierno en el marco de bueno de estas sillas vacías que tenemos en esta parte del teatro yo creo que debe haber algo así del 50 por ciento de la afluencia de la gente con imágenes de marlene hernández pero pablo rodríguez para b15 noticias